A principios de diciembre de 2020, el agua comenzó a cotizar en el mercado de futuros de Wall Street, al igual que cualquier otra mercancía o recurso comercial, como el petróleo o el oro. Esto significa que, a partir de ahora, los mercados, los dueños del mundo, dejan de ocultar sus intenciones y van a ir a las claras a apropiarse de toda el agua que pueda, y a especular con ella como lo hacen con todo lo demás. Las grandes corporaciones multinacionales necesitan el agua para seguir haciéndose ricos, para envenenar miles de millones de litros de agua con más de 600 sustancias químicas, como ocurre con el fracking, o envenenarlos con cianuro, como ocurre con la megaminería, y pretenden guardársela en grandes represas para utilizarla a su conveniencia, dejando los cursos de los ríos casi vacíos y obligando a sus poblaciones ribereñas a emigrar a las grandes ciudades. Pero no podemos dejar que esto ocurra. El agua no le pertenece a nadie. No puede pertenecer a nadie. Ni siquiera al ser humano, frente al resto de especies. Porque el agua es un regalo de nuestra madre, la tierra, para todos. Absolutamente todos sus hijos e hijas, de cualquier especie. Intentar apropiarse del agua, y sobre todo cuando se hace en aras de un espurio beneficio económico, es antinatura. El sol te dio su luz gratis, y tú no eres quien para negársela a nadie, por ruino malvado que sea. La tierra te dio su agua gratis. Y los ríos, en su discurrir, te indican que el agua debe seguir corriendo para ir a nutrir otras tierras y a otros seres. Y tú, corporativo superrico del norte global, no eres quien para apropiarte de un bien común. Un bien común de toda la vida en la tierra, que no te pertenece. El agua es un derecho humano, no una mercancía de Wall Street. Y no vamos a consentir que nos conviertan en poblaciones de sacrificio. 22 de marzo. Movilización global en defensa del agua. Pasemos de las palabras a la acción. Pasemos de las palabras a la acción. Pasemos de las palabras a la acción.